Bueno, está con nosotros la portavoz del PP en esa Comisión de Control de Radio Televisión Madrid. ¿Qué es lo que está pasando en Telemadrid? Bueno, en primer lugar debo decir que evidentemente nosotros, y quiero que quede muy claro, y lo he dicho por escrito, lo llevo diciendo desde septiembre, lo he dicho aquí todo el mundo que me ha podido ir, lo sabe, ni queremos cerrar, ni queremos someter la línea editorial de Telemadrid, a no sé qué, ni queremos subastar Telemadrid, ni queremos obediencia. ¿Qué sucedió en la Comisión? Bueno, pues que el director general de Telemadrid luego ha pedido disculpas a la abogacía, y es justo decirlo, llegó a decir que no se podía creer nadie en los informes de la abogacía, porque eran informes partidistas, claro, eso es un ataque muy grave a funcionarios de la comunidad, porque la abogacía general de la comunidad son unos funcionarios de la comunidad que emiten informes sobre temas muy diversos, entonces evidentemente yo le llegué a decir que estaba perdiendo en ese momento la dignidad que se le supone a un alto cargo, y que o salía de ahí y ponía una denuncia en los tribunales por la gravísima acusación que había hecho contra la abogacía general, o tendríamos que pedir su dimisión en la próxima comisión, a partir de ahí se montó la de San Quintín. Pero procede del hecho de que el director general consideraba que no era necesario que él presentase su declaración de bienes, y fue la abogacía de la comunidad quien le dijo, no, no, en función de este dictamen usted sí tiene que presentarla. Claro, entonces eso lo tienen que estar todos los ciudadanos, todos los altos cargos de la Comunidad de Madrid, los que somos diputados, los gerentes de empresas públicas, etcétera, etcétera, en aras a la transparencia, tenemos que desvestirnos prácticamente ante la opinión pública y colocar en portales a los que se tiene libre acceso cualquier ciudadano qué dinero tenemos en las cuentas corrientes, si tenemos coches, si tenemos hipotecas, etcétera, etcétera. Bueno, pues resultaba que el señor director general de Telemadrid no lo había hecho, se le requirió y presentó ese informe. Yo no entiendo a qué viene tanta escandalera de acusar a la abogacía de no sé qué, porque te hacen enseñar lo que estamos haciendo todos. Yo creo que aquí ya hay un enconamiento y luego creo una segunda cuestión. Creo que se ha montado mucho barullo en torno a esto, porque ese mismo día comparecía en comisión el secretario general del sindicato independiente de Telemadrid, quien vino a contar cosas gravísimas que están sucediendo en Telemadrid, ya no sólo que no haya elecciones sindicales desde hace ocho años, que además yo ahí me sumo a unas palabras que tuvo el sindicato independiente en la comisión y dijo cómo puede estar la izquierda en esta comisión hablando de que exigen libertad a los periodistas, libertad para elaborar las informaciones, es decir, libertad hacia el exterior cuando les están negando la libertad hacia el interior, que es elegir a sus representantes sindicales. Y ese es el problema que hemos tenido. A tal punto ha llegado la cosa y comisiones obreras, efectivamente, los mismos que no quieren que Santiago Abascal dé entrevistas, pero sí Otegi, lo cual a mí me parece un doble rasero muy sorprendente, lo que quieren ocultar es que tienen secuestrado Telemadrid. Como ya hemos contado, y por cierto, el Partido Socialista, aquí tengo el tuit, se sumó a esta campaña de mentiras de que el Partido Popular quiere controlar Telemadrid y le dijo a José Pablo López muchas gracias por defender un servicio público. Creo que a partir de aquí y con este tuit del PSOE nacional ya no hay nada más que decir, la izquierda cree que Telemadrid es su chiringuito. Esta es la realidad. Aquí está. Hemos enseñado en la entrevista que el pasado domingo el diario El Mundo reproducía de Isabel Díaz Ayuso, en la que la presidenta de la comunidad decía que era la única presidenta de un gobierno que tiene una televisión que le es crítica. A ver, que una... ¿Existe una animadversión por parte de la línea editorial de Telemadrid contra el gobierno de la comunidad? Me cuesta mucho lo de las líneas editoriales, y aquí permíteme que me desvista yo, baje de, como ya no voy a hablar en nombre del Partido Popular, sino como almudena negro periodista, a mí no me gusta el tratamiento que se está haciendo de la presidenta de la comunidad de Madrid, no me gusta porque he llegado a ver al director general hasta poniendo tweets en contra de la presidenta. Yo creo que aquí hay un problema de verdad de lealtad institucional, porque una cosa es que tú hagas informaciones críticas, políticas, que yo no voy a entrar en la línea editorial de Telemadrid a ese nivel, y otra cosa es que estés declarando la guerra al presidente de tu junta de accionistas. Es que es de locos lo que está sucediendo. ¿Y todo por qué? Pues porque hay unos señores que llevan más de 30 años ocupando unos sillones sindicales en Telemadrid y que no les da la gana de dejarlos y ponerse a trabajar, como hacemos todos los españoles todas las mañanas cuando nos levantamos. ¿Cuántos liberados sindicales hay en Telemadrid? Claro, esta es la cuestión. No se sabe el número porque es lo que yo denuncié en la comisión y es el paso más que hemos dado y es que hemos denunciado la connivencia entre la dirección y los propios sindicatos. ¿Por qué? No sabemos el número de liberados sindicales porque no figura en el portal de transparencia de Telemadrid. Ni siquiera figura qué convenio colectivo se está aplicando en Telemadrid. Y es más, solo figura que hay cinco liberados sindicales que según los datos que figuran en el portal de transparencia de Telemadrid estarían trabajando del orden de unas 300 horas al mes cada uno de ellos en horas sindicales. O sea, a tal desproporción llega. Lo que manejamos es que debe haber unos 30 y pico cuando en realidad debería haber 13. Porque claro, teóricamente hay tantos en función de una plantilla que había antes de más de mil personas pero que se ha visto muy notablemente. Claro, la plantilla ya no es de mil, es de menos de 500 en lugar de corresponderle. Creo que eran 45 más lo que hay de delegados, todos estos líos sindicales que hay alrededor. Les deberían tener 13. ¿Cuál es la realidad? Que siga habiendo 30 y pico personas haciendo labores sindicales en Telemadrid. En cuanto se convoquen elecciones hay que convocarlas adecuándose al número real de la plantilla. Y claro, ahí es donde viene el gran problema. Pero la convocatoria de elecciones sindicales no depende del director general, sino de los propios sindicatos. Es verdad que la convocatoria depende solo de los propios sindicatos o de la mitad más uno de los trabajadores. Esto es totalmente cierto, pero no es menos cierto que el propio artículo 67 del Estatuto de los Trabajadores establece que puede haber disminuciones de plantilla y que hay ya jurisprudencia sentada por el Tribunal Supremo que dice, hombre, es que lo que no puede ser es que con dinero de la empresa se esté pagando ahora 30 y pico. Señores, entonces, ¿qué es lo que se permite? Se permite a la empresa llamar al orden y decir, oiga ustedes, ha disminuido la plantilla. Entonces, o convocan elecciones sindicales o van a perder ustedes privilegios de los que tienen en la Ley Orgánica de Libertad Sindical. Todo esto no solo no lo está haciendo la dirección de Telemadrid, sino que además nos contaban desde el Sindicato Independiente, bueno, el secretario general del Sindicato Independiente, que es un trabajador de Telemadrid al que no se le da ni una hora para labores sindicales, a las 6 de la tarde del día anterior, llamado a comparecer en comisión en la Asamblea de Madrid, no se le había autorizado la salida. Pero es que no se les dan horas sindicales, pero es que no tiene ni un corcho donde poner sus cuestiones. Todo está dominado por esta mafia encabezada por un señor de comisiones obreras. Ese es el problema real de Telemadrid, que el señor López ha puesto Telemadrid al servicio de los sindicatos. Yo no estoy entrando en la línea editorial informativa, estoy hablando de que toda la redacción, todos los empleados de Telemadrid están sometidos al criterio, capricho y voluntad de un señor que se llama Luis Lombardo, que dice él que es presidente de un comité de empresa, porque no hay comité de empresa en realidad en Telemadrid, porque no se han celebrado jamás elecciones sindicales, se celebraron en otra empresa anterior, y esa es la realidad de Telemadrid. Y esto es lo que tiene la izquierda de los nervios, que hemos llegado, nos enteramos de esta cuestión y hemos exigido elecciones sindicales, oigan ustedes, convoquen y ganenlas, que las ganen. Pero que convoquen. Lo que no puede ser es tener secuestrado a Telemadrid y no puede ser que el señor director general haya puesto a disposición de estos ocupas la empresa pública. Pero, ¿hasta dónde va a llegar la cuestión en Telemadrid? Entonces, le hemos exigido, ya le hemos puesto negro sobre blanco a José Pablo López, que esto así no va a seguir, que le vamos a exigir elecciones sindicales, que la empresa haga todo lo posible para que se convoquen, porque una cosa es que no dependa de ti, y otra cosa es que sigas reconociendo la legitimidad democrática que encarece de ella. Son dos temas muy distintos y que, por supuesto, vamos a empezar a ver si se han cometido irregularidades en Telemadrid. No puede ser. José Pablo López tiene que someterse exactamente a los mismos criterios que se somete el gerente del Metro de Madrid, el gerente de otra empresa pública, que son los criterios de cumplimiento de la ley, de autoridad y de transparencia. Y si no le gusta, pues se tendrá que ir. Lucio.